Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar el día de hoy acerca de varices. Pero varices que hay varios tipos, por supuesto, ¿no? En sí, en general, varices son venas que se han dilatado, que se han ensanchado debido a una acumulación anormal de sangre. Hay varios tipos de varices que pueden afectar diferentes áreas del cuerpo. Varices en las piernas son las más comunes. Se caracterizan por venas dilatadas, incluso torcidas serpenteantes que aparecen en las piernas y los muslos. Váricos pueden ser de color azul oscuro o bien color morado. A menudo se hinchan y duelen. Hay otras varices que se llaman varices esofágicas. Estas varices se forman en el esófago. La parte del tracto digestivo que conecta la garganta con el estómago. Esas son más comunes, tristemente, en personas con cirrosis hepática. Pueden ser peligrosas, claro. ¿Por qué? Porque pueden sangrar y pueden causar complicaciones graves. También tenemos a las varices hemorroidales. O sea, las hemorroides, así. Cuando expresamos el malestar decimos tengo hemorroides, pero son en sí varices hemorroidales. Ocurren en el área del recto y en el ano. Pueden ser muy dolorosas y causar sangrado durante la defecación. También existen las varices pélvicas. Estas varices se forman en la pelvis. Pueden causar dolor en la parte baja del abdomen. Molestias en las relaciones sexuales. O durante el ciclo menstrual también causan muchas molestias. Pero bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca de las varices en las piernas. Son las más comunes, decíamos. Se presentan como venas dilatadas, tortuosas, visibles, debajo de la piel, debajo de la piel de las piernas y los muslos. Varían en tamaño. Pueden ser desde pequeñas venas reticulares hasta venas varicosas grandes y prominentes. Las varices en las piernas son más comunes en mujeres que en hombres. Claro, hay varios factores que contribuyen a su desarrollo. Vamos viendo. Puede ser la edad. Bueno, también existe la predisposición genética. O sea, la historia familiar de varices puede aumentar el riesgo de desarrollarlas. Hay una carga genética, una predisposición genética cuando en la familia existe la historia familiar con varices. Puede ser la edad. A medida que envejecemos, las venas pueden perder elasticidad. Claro que eso aumenta la probabilidad de que se desarrollen varices. En el embarazo también. Durante el embarazo, el aumento mismo de volumen sanguíneo y la presión sobre las venas pueden contribuir al desarrollo de varices. Aunque también tiene que ver el estilo de vida. La falta de ejercicio, fíjese usted. El estar de pie o sentado durante largos periodos. Ah, también la obesidad. La obesidad puede aumentar el riesgo de desarrollar varices. Cambios hormonales, como los que ocurren durante la pubertad, el embarazo, la menopausia, pueden contribuir al desarrollo de varices. Son las causas, ¿no? Pero hay que ver los síntomas para estar al pendiente, ¿no? De cuando se detecte que está ocurriendo, se está presentando el padecimiento, pues es el mejor momento para resolverlo. Otros síntomas y signos, pues venas visibles, ¿no? Las venas varicosas, que también así se les llama, venas varicosas, son las venas dilatadas, retorcidas, visibles debajo de la piel. Color puede ser azul oscuro o bien puede ser morado. Hay dolor, por supuesto. Muchas personas experimentan dolor en las piernas, que puede ser descrito como una sensación de pesadez, de ardor, de dolor punzante, incluso presencia de calambres. Este tipo de dolor puede empeorar después de estar de pie o bien estar sentado durante largos periodos. Hay hinchazón, hinchazón en las piernas. En los tobillos es común, en las personas con varices, especialmente al final de su día, o sea, ya en la tarde. Ya para ir a descansar, pues están hinchados de sus piernas, de sus tobillos. También padecen de picazón o ardor. Si algunas personas experimentan picazón o ardor en la piel sobre las varices, ese tipo de sensación de fatiga o de cansancio en las piernas, es lo que siente la persona, fatiga en las piernas. Incluso, aunque la actividad, pues, no haya sido tan exagerada, puede ser con poquita actividad, ya la persona se siente con fatiga o con cansancio en las piernas. La piel cambia. La piel sobre las varices puede volverse delgada, seca o incluso puede cambiar de color. Y en casos más graves hay que tener cuidado, porque puede desarrollarse una úlcera cutánea, ahí en el área afectada. Si la persona se ulcera, se le hace una yaja. Calambres nocturnos también padece la persona. Pueden experimentar calambres musculares en las piernas, especialmente durante la noche. Se siente, ¿no? Se percibe también una sensación de calor en las piernas. Algunas personas pueden sentir que sus piernas están más calientes de lo normal. Eso se debe al flujo sanguíneo alterado en las varices. Entonces, también tenemos que ver que la persona experimenta sensación de hormigueo o también de entumecimiento en las piernas, claro. Pero especialmente alrededor de las varices. A veces aparecen venas en forma de arañas, decimos, ¿no? O sea, junto con las varices visibles. Algunas personas también pueden desarrollar las venas arañas, que son venas pequeñas y finas, que aparecen cerca de la superficie de la piel. Hay sensibilidad, claro, dolor también. Sensibilidad al tacto. Las áreas alrededor de las varices pueden volverse sensibles al tacto. Entonces, algunas personas pueden experimentar dolor al presionar sobre estas áreas. Hay agravamiento también de los síntomas durante la menstruación. En algunas mujeres, los síntomas de las varices pueden empeorar durante el periodo menstrual. Pues claro, se debe a los cambios hormonales. Sangrado también. En casos más avanzados, las varices pueden sangrar debido a la fragilidad de las venas que están dilatadas. Y este sangrado puede ser leve, puede ser grave. Puede presentarse eczema varicoso. La piel sobre las varices puede volverse escamosa, enrojecida o irritada. A eso es a lo que se le conoce como eczema varicoso. Bueno, hay cambios en la forma de las piernas. Ya en casos avanzados, las piernas pueden cambiar de forma. Pueden cambiar de forma. Se debe a la inflamación crónica, al endurecimiento de los tejidos circundantes. Bueno, vamos con las causas, ¿no? Puede haber una insuficiencia venosa. Esta es una de las causas principales. Cuando las várbulas, dentro de las venas de las piernas, no funcionan correctamente. Lo que dificulta que la sangre regrese eficientemente al corazón. Esto puede causar que la sangre se acumule en las venas. Eso lleva a su dilatación y la formación de varices. Ya vimos la edad, ¿no? Tiene que ver. Si la persona no se suplementa, no se cuida. La edad puede hacer que sea más propensa a la dilatación y la formación de varices. Las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar varices que los hombres. Ya vimos que se puede deber a factores hormonales. Embarazo, menstruación o bien con la terapia hormonal. Un estilo de vida sedentario también es una causa. Pasar a los periodos estando de pie o sentado. Dificulta que la sangre circule eficientemente desde las piernas, de regreso al corazón. Lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar varices. Obesidad, puntualizamos, causa de varices en las piernas. El exceso de peso ejerce presión adicional sobre las venas de las piernas. Eso contribuye a su dilatación y la formación de varices. También puede ser alguna lesión, algún golpe, algún esguince. Eso puede dañar las válvulas venosas y por lo tanto aumenta el riesgo de desarrollar varices. El tabaquismo también, una causa, ¿no? Porque fumar puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos. Eso afecta la circulación. Entonces, puede contribuir al desarrollo de varices. También, una exposición prolongada al sol. Eso puede ser una causa. Hay que tenerlo presente. Una exposición prolongada al sol puede debilitar la piel. Pero, asimismo, las paredes de los vasos sanguíneos. Aumenta el riesgo de desarrollar varices. A veces, hay una elevación del nivel de estrés también. Un estrés crónico. El estrés afecta negativamente la salud vascular. Eso también puede contribuir al desarrollo de varices. Entonces, medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que afectan la coagulación sanguínea. Efecto secundario. ¿Como cuáles? Como los anticonceptivos hormonales. O como los medicamentos para la terapia de reemplazo hormonal. Pueden aumentar el riesgo de desarrollar varices. ¿Por qué razón? Porque afectan la coagulación sanguínea. Y afectan también la salud vascular. Habrá que estar pendiente, nada más. Puede haber trastornos en el tejido conectivo. O sea, se van debilitando las paredes de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto, pues puede ocasionar que la persona padezca de varices. Hay que estar muy atentos, ¿no? Para que no haya deterioro. Hay que resolverlo. Hay que atenderlo. No hay que dejarlo para después. No hay que mostrar apatía. Porque causa disturbios, daños, ¿no? Problemas. Más adelante. El dolor, la molestia, ¿no? El dolor es uno de los síntomas más comunes. Una sensación de pesadez, molestias, dolor agudo y punzante. Eso dificulta la movilidad. Afecta nuestra capacidad de realizar actividades cotidianas. Esto hay que considerarlo, ¿no? Que se puede atender con plantas. Son excelentes las plantas para atender este tipo de padecimientos. Porque regeneran tejido. En este caso, pues hay un daño ya en válvulas. En el sistema venoso. Hay que buscar plantas que tengan esa acción terapéutica. Capilarotropa se llama. Para regenerar, reparar, tonificar. Sistema venoso. Se necesita, ¿no? Para que no siga presentándose la degeneración de los conductos. Y hay plantas estupendas, ¿eh? Maravillosas. Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Estamos platicando de que cuando a veces están las piernas, pues hay que atenderlas, ¿no? Porque si no empieza el deterioro. Hay hinchazón, claro. La acumulación de sangre en las venas varicosas puede provocar hinchazón en las piernas y los tobillos. Es muy incómodo, ¿no? Incluso difícil para el uso de calzado normal, ¿sí? Difícil de utilizarlo. Se tiene que utilizar guaracho, no sé qué, pero tampoco es una solución eso. Entonces, de momento, ¿no? Pero sí tenemos que buscar que no haya hinchazón. Hay cambios en la piel. Las varices pueden causar cambios en la piel. Se queda picazón, decoloración. Bueno, los casos más graves es lo que tratamos de evitar. La formación de úlceras cutáneas, le llamamos varicosas, ¿no? Porque sí ya afecta bastante la apariencia de la piel. Pero aparte, como es una llaga, una úlcera es una llaga, un bache, decimos, pues aumenta el riesgo de infección. Es una incomodidad estética, ¿no? Afecta nuestra confianza, nuestra autoestima. Especialmente si las venas varicosas son prominentes, ¿no? Abultadas, visibles. Hay un mayor riesgo de complicaciones. ¿Como cuáles? Como la trombosis venosa profunda. Como los coágulos sanguíneos. Como la dermatitis varicosa. En casos más graves, úlceras venosas y sangrado. Nos va a limitar nuestra actividad física si no atendemos el problema. Dolor y incomodidad causados por las varices pueden limitar también la capacidad de participar en actividades físicas o deportivas. O sea, afecta nuestra salud general y el bienestar. Sí hay que tener cuidado, ¿no? Si las varices en las piernas no se tratan adecuadamente, pueden llevar una serie de complicaciones y problemas de salud adicionales. Puede aparecer la trombosis venosa profunda. ¿Sí? Las varices aumentan el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos. En las venas profundas. Puede ser las venas profundas de las piernas. Entonces hay dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en la pierna afectada. Ahora, si no se trata, puede llevar a complicaciones graves como las embolias pulmonares. Un toponamiento muy serio, ¿no? Que tenemos que evitar. También hay un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas, que es lo que queremos evitar siempre, ¿no? Porque puede haber infecciones bastante fuertes, o hematomas o problemas de cicatrización. Todo eso es muy severo, ¿eh? Por eso hay que mantener algunas recomendaciones para ustedes serían participaciones, ¿no? Mantener un peso saludable. El exceso de peso puede aumentar la presión sobre las venas de las piernas, empeorando los síntomas de las varices. Mantener un peso saludable mediante una dieta balanceada, ejercicio regular. Ayuda a aliviar los síntomas y reduce el riesgo de complicaciones. Hay que mover las piernas regularmente, ¿no? Evita estar de pie o sentado durante largos periodos de tiempo sin moverse. No hay que moverse. Por ejemplo, intentar realizar pequeños cambios de posición con frecuencia. Hacer ejercicios simples, ¿eh? Como estirar y flexionar los músculos de las piernas para mejorar la circulación sanguínea. Elevar las piernas. Al final del día, elevar las piernas por encima del nivel del corazón. O sea, cuando está acostado, es fácil, ¿no? Durante periodos cortos de tiempo ayuda. Reduce la hinchazón y mejora la circulación. Pues, en gran medida, ¿eh? Podemos nosotros hacer eso. Bueno, está con nosotros Berenice, ¿no? Berenice Cardínez, experta en herbolaria tradicional. Mucha sabiduría que ha adquirido a través de generaciones. Tiene un profundo conocimiento de las plantas. Además, le gusta mucho elaborar fórmulas, utilizar terapias de sanación mediante métodos naturales. Muy agradable ella. Sobre todo, pues, se conecta bien con la gente, con la tierra. Tiene muchos dones. Está con nosotros y nos platica. Adelante, bienvenida. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Pues, vamos a platicar de un compuesto de plantas medicinales. Se llama el té yaqui. Este té yaqui, su origen viene de la etnia yaqui de Sonora, poseedora de un gran conocimiento ancestral, con grandes beneficios en plantas medicinales. Es un compuesto de plantas. Estamos hablando de que es un conjunto de plantas que potencializan todos los beneficios que nos da la madre tierra para encontrar nuestra sanación. Este té yaqui es un compuesto que ayuda al funcionamiento del aparato circulatorio. Como ya lo habías mencionado desde un inicio, nos va a ayudar a combatir estas várices en piernas. Várices varicosas, venas tuortuosas, que están abultadas, inflamadas, provocan mucha pesadez, comezón. Es muy molesto para aquella persona que tiene estas várices. Todo el tiempo las siente pesadas. Tiene que salir a trabajar. Tiene que salir a la escuela. Tiene que hacer sus actividades diarias. Y todo el tiempo mantiene esta pesadez en las piernas. Luego viene acompañada de dolor y de cansancio. Vamos a tomar el té yaqui para limpiar la sangre, limpiar las piernas. Es un gran compuesto medicinal para quitar esas várices en piernas. Dese la oportunidad para eliminar por completo ese padecimiento. Estamos hablando de un compuesto herbal que ayuda a depurar realmente toda la sangre en las piernas. Pero también es a causa de que a veces en el trabajo estamos todo el tiempo sentados. A veces estamos en el mismo trabajo mucho tiempo parado. O sea, no hay un equilibrio. Cuando no hay un equilibrio, la circulación se ve afectada. Y aparte, le sumamos la mala alimentación que se tiene hoy en día, pues la sangre se acumula de toxinas y la hace muy pesada. Cuando la sangre está muy pesada y llega a las piernas, en las piernas tenemos unas válvulas que ayudan a la circulación. Pero si la sangre ya es pesada, esa válvula que tiene la vena se va dañando. El compuesto yaqui limpia la sangre y mejora el funcionamiento de esa válvula que existe en la vena. Entonces, si usted quiere mejorar la circulación de sus piernas, es importante que inicie a tomar este compuesto herbal que tiene grandes beneficios en la circulación, que es el tejaki. Tenemos otros problemas en la circulación. Es este padecimiento que se llama insuficiencia venosa periférica. Lamentablemente viene acompañada de todo esto que le menciono, la pesadez, la comezón, la inflamación en sus venas. Pero también viene con úlceras venosas. Son estas heridas que no pueden cicatrizar. Usted puede tomar el tejaki y también aplicarlo en la zona afectada, que muy generalmente es en el tobillo. Puede hacer estos pediluvios con el tejaki para mejorar la circulación y cerrar esa úlcera venosa. Vamos a tener grandes beneficios si usted lo toma y lo aplica. Nos encontramos con un compuesto herbal con grande cantidad de nutrientes, combatiendo anemia, desnutrición. Si su adulto mayor o niños tienen algún padecimiento de anemia o desnutrición, es bueno tomar el tejaki. En nuestros adultos mayores les va a ayudar a la movilidad de las piernas. Si ya no puede caminar, le cuesta mucho trabajo, siente mucha pesadez y tiene esta mala circulación, pruebe el tejaki. Va a tener beneficios extraordinarios. Les estoy hablando de un gran depurador sanguíneo. Hace que la sangre se vuelva más delgada y nutritiva. O sea, que esté nutriente la sangre, que tenga los suficientes nutrientes que necesita el cuerpo para hacer sus actividades diarias. Va a evitar trombos, coágulos, ayudando al flujo sanguíneo. Va a ayudar a la circulación, como ya le he comentado. Ayuda a la salud del corazón, las arterias, los capilares y los nervios. Nos encontramos con un compuesto herbal realmente poderoso para depurar la sangre y mejorar la circulación. ¿Dónde también se dañan las venas? Puede ser cuando padece de estreñimiento y por el mismo esfuerzo se forman estas hemorroides. Podemos utilizar el tejaki para de nuevo tener esa zona venosa sana y que no haya sangrados, comezón, irritación. Y esas hemorroides que son muy molestas, tenemos un gran beneficio tomando el tejaki. También nos encontramos que para nosotras las mujeres, cuando tenemos una menstruación muy excesiva, podemos tomar el tejaki para mejorar el flujo de la menstruación y que sea muy regularmente, cada 28 días. Vamos a tener resultados extraordinarios. También nos va a ayudar cuando hay infecciones vaginales, pueden hacer lavados vaginales y tomar el tejaki para tener grandes beneficios. Encontramos en la piel también viene la circulación, vienen las venas, cuando se tiene dermatitis, cuando la piel está muy reseca. Podemos tomar este compuesto realmente maravilloso que es el tejaki. Tenemos grandes beneficios tanto por dentro como por fuera. Si padece mucha alergia en la piel, mucha comezón, mucha resequedad, pruébe el tejaki y va a tener resultados extraordinarios, Rodrigo. Bien, solicítenos su fórmula. Atienda su salud de esta manera bondadosa, utilizando las plantas medicinales y los suplementos. Con gusto aquí le elaboramos su fórmula para que ya resuelva esa situación. A veces mucha gente intenta por tiempo encontrar. La ansiada salud y no la consigue, bueno, utilice las plantas. Basta el corte, regresamos. Bien, continuamos. Importante, ahorita que nos llame, envía telefónica para solicitar su fórmula herbal, más sencillo para nosotros que nos proporcione un correo electrónico. Porque una vez que ya terminemos de elaborar la fórmula, se la vamos a enviar a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanza. Bien, por otro lado, la fórmula que elaboramos, la fórmula herbal que elaboramos en el transcurso del programa, la vamos a colocar directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted en cuanto nos visite. Ahí va a estar la fórmula. Usted entra a la página y entonces también puede incluso reenviar fórmulas a personas que necesiten, que no tengan ninguna. Entonces usted puede enviarles. O bien puede adquirir la fórmula que usted o los suyos necesiten directamente en la tienda en línea. De esta manera le llega directamente la fórmula a su casa. Ya no tiene que ir a la tienda. Sobre todo en lugares donde no hay tienda. Pero sí llega la mensajería. Entonces le llega su fórmula con la gran ventaja de que el flete o envío en promoción ahorita no cuesta nada. No tiene que pagar por el flete o por el envío. Entonces conviene. Bueno, visite la página. Le doy la dirección. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico puede ver contenido de instagram con el ángel de tu salud mx Bueno, aprovechamos entonces ahora para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en la Villa Tienda autorizada en la Villa, Ciudad de México Ubicado el establecimiento en calle Garrido, número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra del Metro Estación Villa Basílica Anota el teléfono 55-1549-0061 55-1549-0061 En el pasaje catedral Ciudad de México Tienda autorizada en República de Guatemala número 10, interior 122 subiendo primer piso junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la catedral Anota el teléfono para más informes 55-21-27-8544 55-21-27-8544 Metro que queda cerca Metro Zócalo Tienda en Charco, Estado de México En la avenida Cuauhtémoc 36 Entre calle Rivapalacio y calle Palma Frente al banco HSBC En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México El teléfono 55-59-82-7372 55-59-82-7372 Tienda en Texcoco, Estado de México Ubicada en Nicolás Bravo 214 Subiendo primer piso, Colonia Centro Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la catedral En Texcoco, Estado de México Teléfono anotamos 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda en Naucal para Estado de México Está ubicada en la avenida Gustavo Vaz Número 4A En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México Frente al salón de eventos Flamingos Teléfono, anotamos 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 En Naucalpan San Bartolo, Naucalpan, Estado de México Bien, vamos a aprovechar para elaborar ya Nuestra formulación, nuestra fórmula magistral Para personas que, pues, padecen Várices en las piernas Pues son venas dilatadas, retorcidas y visibles Debajo de la piel Que a menudo aparecen de color azul oscuro o morado Presencia de dolor en las piernas Que puede ser descrito como una sensación de pesadez Ardor Dolor punzante o calambres Este dolor puede empeorar después de estar de pie o sentado Durante largos periodos Hinchazón en las piernas y los tobillos Picazón o ardor en la piel sobre las várices Sensación de fatiga o cansancio en las piernas Calambres nocturnos Sensación de calor en las piernas Eso es La sintomatología de várices en las piernas Vamos ahora por Las plantas que van a resolver Anotamos Teyaki Ginseng indio Guachalalate Judia Se escribe con H Jodia O sea, doble O Jodia Yolosochil Pétalos blancos Hojas de cena Menciono de nuevo Teyaki Ginseng indio Guachalalate Jodia Con H Doble O Yolosochil Pétalos blancos Hojas de cena Con S y doble N Hojas de cena Bueno Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Se pueden hacer compresas O sea, embeber con el té Estando caliente pero sin quemar Y se coloca donde está El dolor más fuerte O bien se hacen pediluvios Que significa echar el té En una tinita Una palangana Donde quepan los pies Se le salga agua Al té Para que Se disuelva un poquito más Y se deja ahí Diez, quince minutos Se llaman pediluvios Porque se meten los pies En el té En un Una tinita especial Bueno Que quepan los pies Se hacen redonditas Caben bien Bueno Ahora cápsulas Té rojo Malungay con lisina Fosfatidil colina Isoleucina con jantiax Menciono de nuevo Té rojo Malungay con lisina Fosfatidil colina Isoleucina con jantiax De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Suplementos El elixir que contiene Colágeno El elixir con Colágeno La clave Dieciocho cero dos Clave dieciocho cero dos Se toma un vasito Dosificador en la mañana Levantarse Y otro vasito Dosificador Antes de acostarse Total Dos vasitos Dosificadores al día Uno En la mañana Levantarse Otro Antes de acostarse Se toman Diariamente Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a Contestar las llamadas Telefónicas Vamos a Elaborar Fórmulas Cervales Iniciamos Buenas tardes ¿Con quien hablo? Con Lucía Volvera Lucía Volvera Adelante Te escucho Mire a mi En el 2020 Me dio el COVID Si Y de ahí Las secuelas Secuelas También Me pasaron A molar La asiática La desgaste De la cadera Y los huesos En los huesos Ahorita no tengo Mi cuerpo No tengo fuerzas No puedo caminar Bien Me caigo Si Y me siento Muy cansada Si Que me hincha Los tobillos Hinchas De tobillos Y mi piel No tengo nada De masa ósea Ya nomás Tengo el hueso Pegado al pellejo Y unas mantitas Color de uva Moradita Si Que más Y la diabetes La diabetes Que me desarrolló Hace un año En marzo Por la Por la Cochina Corxona Y El coagulante Y varias cosas Que me dieron Si Comprendo Que más Y este No tengo hambre No hambre No apetito No Que más Pero si lo que me preocupa Que no puedo caminar No tengo fuerzas Estoy muy débil Muy débil Si Y luego lo de la cadera Lo de la ciática Si Yo no quiero que me operen Doctor Bueno Que edad tienes 84 años 84 Cuanto pesas 60 60 Y Tu estatura 156 Bueno Pues con esto te hago Tu fórmula Para que Te repongas rápido Bueno Entonces vamos a Elaborar la fórmula Utilizamos lo siguiente Utilizamos Castilleja Magnolia japonesa Techinanteco Jadmín España Ginseng del Sur Necesamos otra Tiene diabetes Agregamos Tronadora Entonces fue lo siguiente Castilleja Magnolia japonesa Chinanteco Jadmín España Ginseng del Sur Tronadora Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos De hervor Vamos a tomarlo Como agua de uso Ahora Suplementos Utilizamos lo siguiente Agar agar Con tirosina Semilla de uva Gelatina natural También Crisantelo Con taurina Menciono de nuevo Agar agar Con tirosina Semilla de uva Gelatina natural Crisantelo Con taurina Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente Persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Ah, buenas tardes Con el señor Saturnino García Pérez Saturnino Adelante Te escucho Yo parezco Soy diabético Sí Muchos ardores En la planta De los pies Son insoportables Sí, entiendo ¿Qué más? Me estreño mucho Sí ¿Cómo se llama? Una gastritis Un poco fuerte Sí Diarrea Muy seguido Diarrea seguido Sí ¿Qué otra cosa? Un dolor en los huesos O sea, el dolor No ¿Cómo diré? No lo siento Pero si me aprieto Digamos mis huesos De los brazos De las piernas Ahí tengo el dolor estacionado Bueno ¿Qué otra cosa? Nada más Sería eso Sí, peor Bueno Nada más Lo que más me interesa Es el ardor en la planta De los pies Sí Es lo que voy a ver Es insoportable Sí, es lo que voy a tratar ¿Qué edad tiene? 60 años ¿Peso? 60 kilos Aproximadamente Sí, está bien ¿Estatura? 1.67 Bueno Con esto hacemos la fórmula Entonces Vamos a escoger las plantas Que se van a ocupar Entonces ocupamos Raíz de indio Palo santo También Té pápago Timbre Palo de sopilote También Copalchi blanco Una planta más Sañate Vamos a mencionar Que vamos a ocupar Raíz de indio Palo santo Té pápago Timbre Palo de sopilote Copalchi blanco Sañate Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos De hervor Vamos a tomarlo Antes de cada alimento Antes de cada alimento Suplementos Ahora Utilizamos Espirulina Utilizamos Alfa Linoleico Con vitamina A Alfa Linoleico Con vitamina A Utilizamos Aceite de pescado Y utilizamos Brami Con leucina Mencionamos De nuevo Espirulina Alfa Linoleico Con vitamina A Aceite de pescado Brami Con leucina Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me gusta atenderlo Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quien hablo? Buenas tardes Soy Juanita García Si Juanita Adelante Te escucho Dime ¿Qué te sucede? 40 años Si Pero desde niña He sido muy gordita Si Me llevaron Al endocrinólogo Al médico internista Todo Si Y no he tenido resultados No suerte Si Que más Apenas Me hicieron otro estudio Dicen que tengo Hiperestrogenismo Peso casi 200 kilos Si Mido unos 70 Si Mis menstruaciones Son muy abundantes E irregulares Si ¿Qué más? Por la misma obesidad Ya se me desarrolló Diabetes E hipertensión Y se me hinchan mucho los pies Me siento muy cansada Bueno Es todo Si Bueno Pero un tratamiento Entonces para atender Esa situación Difícil Pero seguro Que vamos a tener buenos resultados Vamos anotando Que vamos a ocupar Utilizamos lo siguiente Utilizamos Tetepeguan Canelilla Raíz de china Temazagua Genciana Hierba de la golondrina Menciono de nuevo Tetepeguan Canelilla Raíz de china Temazagua Genciana Hierba de la golondrina Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma Antes de cada alimento Si Antes de cada alimento Bueno Ahora Me refiero Si comes varias veces Primero Tu té Si son tres Bueno Que bueno No más tres Bien Entonces ahora Suplementos Utilizamos Lecitina de soya Golden seal Así se llama Golden seal Utilizamos Acaí También Y utilizamos Ácido glutámico Fue lo siguiente Lecitina de soya Golden seal Se escribe Golden seal Acaí Ácido glutámico Esas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Benicio Muchas gracias Por tu participación Gracias Rodrigo Fue un gusto Me despido Con una frase De Tagore El amor No reclama Posesiones Sino que da Libertad Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El ángel de tu salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El ángel de tu salud 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 El ángel de tu salud